Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a esta última parte del Congreso Nacional de Minería 2022. Continuamos con nuestra agenda. Damos paso e invitamos y saludamos y le damos la más cordial bienvenida a Clemens Müller-Falck, socio de Sostenibilidad de McKinsey, Chile. Estudió Ingeniería Mecánica y Economía en Hagen, Darmstadt y Boston. Terminó con una maestría en Ciencias en 2005 en el MIT. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrano, Argentina. Clemens lideró el desarrollo de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Uruguay, junto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y junto con el BIT. Realizó el diseño y configuración optimizados de una planta de producción de hidrógeno y amoníaco verde a escala GW en América Latina. Desarrolló el camino más económico para que Chile alcance la neutralidad de carbono como país para el año 2050, definiendo un caso positivo general a nivel nacional. Desarrolló las alternativas de rutas de descarbonización para las emisiones de alcance 1 para una empresa minera multinacional en América Latina. Le damos la más cordial bienvenida a Clemens Müller-Falck. Aplausos Excelente, gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Me alegro mucho poder estar acá hoy. Nos queda un presupuesto de unos 500 y 10 gigatoneladas de CO2 equivalentes si queremos quedarnos debajo de un límite de calentamiento global de 1,5 grados Celsius. Con el nivel de emisiones actuales vamos a superar este presupuesto a finales de la década. Estamos más cercano a un camino a los 2,4 grados de aumento de temperatura hacia 2050. De hecho, nosotros pensamos que va a ser imposible lograr estos 1,5 grados. A primera vista parece no tan terrible. Una diferencia entre 1,5 y 2,4 grados son 0,9 grados Celsius. Y si miramos hacia 2050, es así. Vamos a tener un aumento del nivel del mar, 20, 30 centímetros. Vamos a tener eventos climáticos extremos con más frecuencia. Pero dentro de todo es manejable. El problema es que superando el 1,5 grados de aumento, vamos a gatillar procesos naturales que se llaman Climate Feedback Loops. Estos procesos son difíciles o imposibles a parar y estos procesos en sí mismos van a seguir emitiendo. Si los sumas, llegas a unos hasta 2,000 gigatoneladas adicionales. Por ejemplo, saliendo del deshielo, del descongelamiento de la Tierra en Siberia. Y con este aumento, sí tenemos un problema muy grave a algo que es relativamente corto plazo. Con estas emisiones adicionales vamos a tener a finales del siglo un aumento de 3 hasta 6 grados de Celsius. Con eso tenemos un aumento del nivel del mar de un metro. Con eso vamos a ver ciudades grandes desapareciendo. Por ejemplo, en América Latina las primeras ciudades que van a desaparecer son Guayaquil y Cartagena, de las ciudades grandes. Con eso un terzo de la tierra que se puede usar para agricultura va a desaparecer. Con eso vamos a tener migraciones masivas, vamos a tener guerras, vamos a tener famine. Entonces, por eso nosotros pensamos que este tema de la descarbonización no es algo que va a desaparecer en los próximos años. En la manera que nos acerquemos a 2030 y nos damos cuenta que estamos superando este presupuesto, la presión de descarbonizar, de acelerar solamente va a aumentar. ¿Qué significa eso para la minería? En este momento las emisiones de la industria minera globalmente son unos 460 millones de toneladas. Eso no incluye las emisiones de CO2, no incluye el metano de la minería de carbón, por ejemplo. Tampoco incluye las emisiones de combustión del carbono. Si la industria no hace nada, estas emisiones van a aumentar hasta 600 millones de toneladas a 2050. Pero para alinearse con una hoja de ruta de 1,5 grados, la industria entera tendría que bajar dos tercios hacia 2030 y 90% hacia 2050. No 100% porque se asuma una captura de carbono del CO2 del aire. Entonces, aún las empresas más agresivas con metas aspiracionales de descarbonización hoy en día no están alineadas con esta ruta de 1,5 grados. Tienen quizá una aspiración de carbono de neutralidad en 2050, pero por lo general no están alineadas con esta ruta de 2030. La descarbonización, la transición energética también es una tremenda oportunidad para la industria minera. En tres dimensiones. La primera es que muchas de las tecnologías para reducir emisiones, en realidad se está volviendo económico antes de lo pensado. Segundo, vamos a ver un aumento de demanda de muchos materiales que se requieren para las tecnologías de descarbonización. Y también vemos premios verdes emergiendo en varias commodities. Y tercero, se están creando completamente nuevas industrias, nuevos mercados por la descarbonización, donde en realidad las empresas mineras están bastante bien posicionadas de tener un rol importante ahí. Vamos uno por uno. Primero, mirando la descarbonización de la industria minera propia. Acá tenemos la línea de base de emisiones de una mina típica de rajo abierto, con las emisiones en los distintos pasos. Lo importante acá de entender es que todas las emisiones del alcance 1, 2 y 3 son significativas y para su propio plan de descarbonización tienen que abordar los tres alcances. El alcance 1 son las emisiones propias en las propias operaciones, la mayoría es por uso de diésel. El alcance 2 es por uso de electricidad y las emisiones que la generación de electricidad está creando. Y el alcance 3 es lo que pasa en la cadena de valor inmediata, entonces los materiales que se compran y el transporte downstream. Nosotros creemos, según nuestra experiencia, que en el año 2030, dos tercios de la descarbonización necesaria se puede hacer de manera económica en una mina típica, en una región con buen potencial de energía renovable, como por ejemplo Australia, Chile, Sudáfrica. Acá también tienen buena energía renovable. Esa es una curva de abatimiento marginal de CO2. Cada una de estas vargas significa una tecnología que puede reducir o eliminar emisiones. El ancho de la varga significa la cantidad de emisiones que esta tecnología puede reducir. Y si la varga va hacia abajo, significa que la tecnología en sí misma es económica, tiene un retorno económico. Entonces, todas aquellas tecnologías deberían implementarse aún si no queremos reducir las emisiones. Y vemos que hasta 2030, alrededor de unos tercios de eso, de esta suma total, es económica. Esta curva se ve muy distinta dependiendo del año que estamos mirando. En 2025, la cantidad de emisiones que se puede reducir económicamente es mucho menor. Pero por el otro lado, 2035, 2040, mucho más económica y se van a volver estas tecnologías. Si juntamos eso ahora en una hoja de ruta aspiracional de descarbonización, podemos dividirla en tres pasos. El primer paso es hacia 2025, inmediato. Ahí se pueden reducir 40% de las emisiones de manera económica, cambiándose. Primero, energía renovable. Ese es el bloco más grande. Segundo, haciendo todo lo posible para mejorar la eficiencia energética, tanto en los equipos móviles, como se dice, como también en las plantas, uso de electricidad. Y electrificar lo que se puede electrificar. El segundo paso es, hasta 2030, reducir un total de dos tercios de las emisiones. Adicionalmente, entonces, hay que empezar a implementar soluciones para reducir las emisiones en los equipos móviles. Implementando soluciones de puente, como por ejemplo, soluciones de trolley o combustión dual, usando también el hidrógeno. Y también empezar a pilotear la solución de largo plazo de los equipos móviles. También hay que descarbonizar el calor que se usa en los procesos. Y hay que empezar a cambiar el transporte propio a soluciones de cero emisiones, buses eléctricos, camionetas eléctricas, etc. En el tercer paso, entonces, hacia 2035, reduce el resto de las emisiones. Primero, implementando la solución de largo plazo de los equipos móviles, de la flota móvil. Cambiando el transporte de larga distancia, transporte marítimo, etc. A cero emisiones, usando metanol, usando amoníaco verde, etc. Y finalmente, también, asociándose con los clientes que hacen el procesamiento aguas abajo, con clientes que también están descarbonizando sus propias operaciones. Si miramos eso en un poco más de detalle, tenemos como empresa minera varias opciones de tecnología de reducir emisiones en la flota de equipos móviles. Tenemos que analizar estos y ver cuál es la solución de bajas emisiones más adecuadas de largo plazo. Nosotros pensamos que no hay una solución que se va a ganar todo el mercado. Vamos a necesitar todas estas soluciones, electrificación directa, sistema trolley, baterías, hidrógeno, y dependiendo de la mina específica, alguna solución, alguna tecnología va a ganarle a la otra. También podemos ver en qué momento se están volviendo tecnologías en la cadena de valor. Acá hicimos el cálculo en tres áreas importantes para la minería. El primero es explosivos verdes. Nosotros calculamos que a finales de la década, en 2030, un explosivo verde usando 100% de amoníaco verde, para el nitrato de amoníaco, ya puede tener el break-even económico con el amoníaco tradicional, si uno suma un costo de CO2 de 100 dólares la tonelada. Ahora, eso es con un costo de gas natural un poco más bajo que hoy día, con los precios de gas natural hoy día, ni necesitaríamos un impuesto del CO2 para lograr este break-even económico en 2030. Si miro el acero verde, también muy importante por las bolas en los molinos, por ejemplo, eso ni siquiera va a necesitar un impuesto al CO2 para volverse económico en el acero verde en el año 2030, por la baja de costo del hidrógeno verde hasta finales de la década. Y finalmente también para el transporte marítimo, vemos acá el ejemplo del metanol, tenemos un break-even económico a finales de la década, también asumiendo un costo del CO2 de 100 dólares la tonelada. Hoy día en Europa, el costo del CO2 es 100 euros la tonelada. Pensamos que 100 dólares a finales de la década no es algo que es tan difícil de imaginar. Siguiente, la oportunidad en los commodities. Nosotros modelamos un aumento grande de la demanda en muchos de los materiales requeridos en la descarbonización en los próximos años. Acá estamos modelando los próximos 10 años. Vimos fuertemente la demanda en todos los materiales que van a las baterías. Tenemos un aumento grande de la demanda de cobre, de aluminio. Y por otro lado, la baja de demanda estimada de carbono. Si yo quiero producir la misma cantidad de electricidad con energía renovable, yo necesito tres veces la cantidad de metal que producir esta electricidad en termoeléctricas. ¿Qué entonces pueden hacer empresas de carbón? Por un lado, tienen que reducir las emisiones propias máximo posible para poder vender un carbón que tenga las más bajas emisiones por unidad de energía entregada. Esas son las minas de carbón que van a quedarse abiertas más largo tiempo. Mientras que sean medianamente competitivos de costo. Siguiente es pensar dónde venden, con quién están asociándose, aguas abajo. Mirando el premium verde, vemos emergiendo eso, el mejor ejemplo a nivel mundial es en el acero verde. Hoy día ya vemos un premium de 20% y más, ante todo en Europa. El premium verde se genera por presión de las empresas que venden directamente al consumidor final. Acá tenemos el ejemplo de varios sectores, como el sector automotriz, el sector de construcción, el sector de línea blanca, con empresas específicas que han asumido metas de descarbonización del alcance 3. Entonces, ellos han asumido una meta de descarbonización que incluye todos los materiales que ellos compran. Y es el acero, ante todo en el sector automotriz, la mayoría de la huella de carbono de un auto en la producción está en el acero. Y estas empresas han hecho estas metas públicamente. Entonces, es difícil de retroceder de eso y hoy en día están buscando el acero verde en el mercado. Entonces, hicimos el cálculo que se van a requerir solamente en Europa en el año 2030 para cumplir con estas metas públicas alrededor de 40 millones de toneladas de acero verde. Hoy en día, los anuncios de acero verde que pueden vender en Europa son 30 millones de toneladas. Vimos que varios de estos proyectos, son proyectos de mucho CAPEX, de largo plazo, están atrasados y calculamos que quizás 20 millones de toneladas van a tener. Entonces, acá tenemos una brecha de 20 millones de toneladas de acero verde que va a generar un premio y va a generar una oportunidad gigante para la región de América Latina porque nosotros vamos a poder producir el acero verde a un costo mucho más barato que Europa. Hoy en día, la diferencia en el costo de producción de una tonelada de acero, en la ruta tradicional, es 30 toneladas quizás. Nosotros tenemos una ventaja de 30 toneladas por tonelada de acero. Si nosotros producimos acero verde en Europa también, vamos a tener una ventaja de 150, 200 dólares por tonelada de acero verde producido. Entonces, los márgenes se pueden aumentar para los jugadores acá de manera muy grande. Vamos al último punto que es ver dónde hay oportunidades fuera del negocio core de la minería. Nosotros calculamos que para lograr la carbono neutralidad a nivel mundial en el año 2050, vamos a requerir invertir alrededor de 9,2 trillones de dólares todos los años, los próximos 30 años. La mayoría de esos 6,5 trillones de dólares van a tener que ser en todas las tecnologías de descarbonización renovables y 2,7 tiene que seguir, va a ser CAPEX de reemplazo en tecnologías fósil. Eso va a crear nuevos mercados, industrias completamente nuevas, que estimamos el tamaño ahí en la lámina. Y las empresas mineras con sus capacidades de ejecutar proyectos difíciles, grandes, de CAPEX, tienen muchas de las capacidades requeridas para en realidad tener un rol en estos mercados. Y hay empresas mineras hoy día avanzadas que están mirando eso como una oportunidad, diciendo que quizás su negocio de oil and gas va a bajar, su negocio de carbón va a bajar, y acá hay otras industrias y oportunidades. Si lo miramos en un poco más de detalle, las empresas mineras van a tener que aplicar muchas tecnologías de descarbonización para reducir emisiones en sus propias operaciones. Entonces, si ya tienen que vender energía renovable, baterías, hidrógeno, etc., y lo necesitan para sus propias operaciones, ¿por qué no hacerlo a una escala más grande? Y en algunas de estas áreas también venderlo a los demás. Ejemplos concretos, en energía renovable, en la infraestructura que se requiere para eso, también el almacenamiento eléctrico, en la producción del hidrógeno verde, el amoníaco verde que necesitan en sus operaciones propias, pero también en toda la cadena de valor. Entonces, ¿por qué no hacer una planta de producción del hidrógeno verde a una escala mucho más grande y usarlo para su uso propio, pero también directamente para los explosivos verdes y quizás combustible para sus proveedores? Uso en aguas abajo, en la cadena de valor. Pueden pensar en todo el sector de transporte, en todos los materiales, etc. Y finalmente también pensar, ya un poco más allá, de manera quizás un poco más creativa, en cuáles son las industrias un poco más lejos que se crean en manufactura de electrolizadores, etc. Las oportunidades son tanto por parte del negocio, pero también hay muchos beneficios que en realidad ayudan a la imagen de la industria minera, que están acá por el otro lado. Estas inversiones en descarbonizar la industria minera y toda su cadena de valor va a crear muchos trabajos. Trabajos de un buen nivel técnicos, ingenieros, que por otro lado también va a después generar ingresos al Estado. Va a reducir las emisiones, obviamente, de gases de efecto invernadero, que es importante que vimos recién. Va a ayudar al resto de la industria a descarbonizar. Ustedes pueden tener un rol de iniciador, de instalar más energía renovable, a gran estrada, de empezar a producir hidrógeno verde, etc. Y finalmente también reduce la contaminación en las comunidades. ¿Dónde los dejaría a las empresas mineras? Nosotros creemos que las empresas que entienden eso y tienen una posición, una postura más agresiva y lideran esta transición, van a ser estas empresas que en el futuro van a tener un desempeño más alto, van a tener un desempeño financiero más alto. Estas van a ser las empresas que van a poder capturar el aumento de la demanda de los materiales. Estas van a ser las empresas que pueden capturar el premio verde si emerge en esta commodity. Estas van a ser las empresas que van a poder hacer estos nuevos negocios alrededor en la cadena de valor. Estas van a ser las empresas que van a ser las empresas que no van a tener que pagar los impuestos al CO2. También pensamos que van a poder tener un desempeño operacional más alto. Van a ser las empresas que atraen a los mejores talentos a sus compañías. Y quizás la parte más importante, esas van a ser las empresas que van a poder ejecutar los proyectos difíciles en áreas sensibles al futuro. Porque esas van a ser las empresas donde las comunidades, donde la sociedad, el gobierno van a tener la confianza que van a ejecutar estos proyectos en una buena manera. Con esto estamos. Creo que me dijeron que hay tiempo para preguntas. ¿Sí? Bien. Gracias. Gracias. Bueno, Clemens, muchísimas gracias por la presentación. La pregunta un poco es, ¿qué tan lento vamos a nivel mundial? ¿Qué tan rápido hemos entendido este mensaje? ¿Y qué tanto han asumido las empresas mineras en el mundo esta situación? No lo hemos entendido de manera suficientemente rápida. Porque en la primera lámina no estamos en un buen camino. Estamos muy atrasados. Creo que sí ha habido un cambio muy grande en los últimos pocos años. En dos dimensiones. Primero, entender que eso es real, que eso viene, que eso no va a desaparecer y tomarlo en serio. Y la segunda dimensión es que hay empresas en todos los sectores que hoy en día realmente lo ven como una oportunidad. Y están haciendo los cálculos y están haciendo la ingeniería y dicen, con eso yo voy a tener un mejor futuro. Las empresas más avanzadas en la industria minera, un par de años atrás, la gente decía, bueno, ellos están haciendo anuncios muy aspiracionales, eso es solamente para los medios y la gente no se lo creía. Hablando, por ejemplo, del piloto de Anglo American, de los camiones de ultraglase a base de combustible, los anuncios de PhotosQ, que dicen vamos a lograr carbono neutralidad por parte de Anglo en 2040, pero vamos a tener ocho activos en 2030, ya carbono neutral, PhotosQ aún antes de 2040, diciendo 2030. Ahora, si no lo logran 2030, si después logran 2032, 2033, es espectacular lo que están haciendo. Creo que hoy en día la gente ya no se ríe tanto de eso. Hay otras empresas mineras más en Europa que quieren ser las empresas mineras más sustentables del mundo, dicen nosotros desde el inicio cero carbono. Entonces se está moviendo, pero las empresas que realmente están ahí liderando son pocos hoy en día. Después tenemos por parte del ICMM el compromiso de carbono neutralidad, por lo menos en 2050, y tenía una hoja de ruta de reducción de emisiones también en el alcance 3, que hay que tener lista esa hoja de ruta a finales del año que viene. Entonces creo que los más líderes están moviéndose prácticamente suficientemente rápido, son pocos. Después tenemos quizá el 30% que está haciendo un buen trabajo y el resto creo que está todavía haciendo los cálculos quizá. Buenos días, gracias. Soy Elena Storm, la embajadora de Suecia. Estoy muy feliz de escuchar que mencionaste el acero verde, que es una inversión, un avance en la minería sostenible sueca. Tenemos la primera planta de acero verde en el mundo. Yo represento un sector minero muy sostenible, innovadora. Yo quería preguntarte cuál es su opinión sobre los consumidores. Son los consumidores que van a empujar la industria, que el papel van a jugar, porque si vemos en otros sectores, por ejemplo el sector textil, es casi imposible para una gran empresa producir sin una cadena de valor, proveedores 100% sostenible ambientalmente, derechos humanos, social, etc. Entonces, ¿qué papel va a jugar en el futuro los consumidores en el sector minero? Gracias. Depende de la región y la industria, o de los consumidores. Si nosotros miramos las presiones por las cuales la industria minera o empresas de la industria minera tienen que volver a ser más sustentables, son varias dimensiones y varía un poco dependiendo de la empresa específica. Primero, por lo general son los inversionistas, que preguntan hoy día cuál es tu meta, dónde está la hoja de descarbonización, cuáles son los hitos con los cuales yo como inversionista pude hacer el trekking, si estás en camino o no. Segundo, vemos ya la oportunidad que están viendo las empresas y con eso en realidad no lo están haciendo porque temen una empresa de CO2, sino dicen, eso tengo que hacer para estar bien en el futuro. Vemos la presión de la sociedad, vemos regulación, regulación, creo que un par de años atrás era quizá el primero, hoy en día ya no lo es, en algunas regiones aunque es responsable. Y vemos el talento que las empresas quieren, no quieren tener la imagen de una industria sucia, quieren tener la imagen de una empresa que ayuda a solucionar los problemas del mundo, que la minería tiene, no podemos descarbonizar sin los comodities, sin los metales. Y sí los consumidores tienen más y más un rol, pero depende mucho de la industria. Vemos, por ejemplo, en el sector automotriz, la gente que se compra autos eléctricos hacen eso porque quieren tener un auto limpio, eso también incluye los materiales que van hacia ahí. Entonces, ahí fuertemente llega la presión de descarbonizar todos los metales. Estas son las empresas que llaman a las mineras de cobre en Chile y dicen, ¿cuál es tu huella de carbono y cuándo vas a tener carbono de bajas emisiones? Creemos que hacia el futuro sigue siendo una mezcla de estas distintas presiones, no son solamente los consumidores. vemos pocas áreas donde los consumidores realmente pagan más por eso, pero sí vemos que al final dicen que les importa y votan en muchos países para hacer los cambios que al final encamina a esta descarbonización. Nos llega otra pregunta. ¿Cómo puede la industria del carbón jugar un papel propositivo en esta realidad? Es difícil eso porque la descarbonización significa que tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles. Para el carbón, primero hay que reducir las emisiones como se puede. Hay muchas empresas de minería de carbón que están mirando sus operaciones propias, pero también tomando el tema de metano, por ejemplo, mucho más en serio. Y de ahí, si tú tienes un carbón que tiene bajas emisiones por unidad de energía, ve dónde lo vendes, porque si después tomas este carbón y lo vendes a aguas a bajas, a procesos más sucios, en realidad es un desperdicio. Y también pensamos que estas son las regiones donde no tenemos un futuro a largo plazo. Y también quizás estas son las industrias donde, como una empresa que toma eso en serio, no quieres asociarte con eso. Entonces tienes que buscarte industrias donde, por ejemplo, se puede hacer el carbon capture. Buscar eso, empezar ya a hacer los pilotos junto con estas empresas, y al final he tratado de vender hacia estos sectores. En promedio, ¿cuánto se demora un país en tener una transición completa? ¿Qué ejemplos exitosos de países hay? Bueno, a nivel de país, eso es un tema de décadas, ¿cierto? Creo que sí hay países que lo están haciendo mejor que otros, que tienen planes, que tienen también la coordinación al nivel de país, que están poniendo la regulación correcta, implementando la regulación correcta. En general, Europa está un poco más avanzada en estos temas. Hoy en día, grandes países no han logrado la transición todavía. Si tú piensas el nivel de no, si tenemos que gastar 9,2 trillones de dólares a nivel mundial, es una cantidad de capex gigante. Nosotros hicimos el cálculo para Chile. Chile tiene ventajas muy grandes para poder descarbonizar. Primero, tienen mejor potencial de energía renovable en el mundo. Segundo, tienen poca industria pesada, no tienen industria de oil y gas, etc. Y por último, también tienen un buen potencial de captura por bosques. Entonces, en conjunto, Chile podría lograr la capital de neutralidad poco después de 2040, 2045, de manera económica, a nivel de país. Eso no significa que hay sectores que van a perder en eso, que van a pagar más, pero por otro lado hay otros que van a ganar. Para Colombia no he hecho el cálculo. Tiene un muy buen potencial con muchos recursos. Tiene una naturaleza espectacular. Tiene buena energía renovable. Entonces, creo que la pregunta acá es, ¿cómo pueden tomar eso como una ventaja, como un desarrollo económico? El resto del mundo va a pedir, va a necesitar más y más productos verdes, productos sustentables. Los grandes consumidores de Europa, Estados Unidos, muchas veces no tienen este potencial que tenemos acá en la región. Entonces, hay que buscar realmente cómo aprovechar. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta adicional del público que quiera participar? Aquí tenemos una. Bueno, teniendo en cuenta el gran problema que reviste desacoplar la matriz energética de fuentes fósiles, la generación de la industria minera a partir de ese acoplamiento que tienen las fuentes fósiles, ¿cuál sería su perspectiva de la inclusión de sistemas modulares de energía nuclear dentro de la cadena de producción minera? Gracias. Sí. Por lo general, creo que la energía nuclear no va a ser costo competitivo en la mayoría de los casos. En la mayoría de las regiones. Simplemente, energía solar, hídrica, eólica, más almacenamiento va a ser más costo eficiente que la energía nuclear, salvo por casos específicos y algunas regiones que no tienen el potencial que tenemos nosotros. Hay mucho desarrollo en tecnología de almacenamiento eléctrico de larga duración. Vemos que los costos van a bajar bastante hacia finales de la década. Entonces, eso va a ser la gran solución y energía nuclear vamos a ver poco, creo. Teniendo presente que el cambio va a tomar décadas y que mucho depende, digamos, de que se desarrollen las tecnologías necesarias para poder descarbonizar, ¿qué acciones concretas se pueden ir tomando en el corto plazo, digamos, al interior de cada una de las empresas? ¿Cuáles son sus recomendaciones sobre eso? ¿Y qué papel puede jugar la reforestación en todo esto? Nosotros tenemos que hacer todo lo posible, lo más rápido posible. Tenemos que hacer todo lo que se puede y se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo hoy día. Acá Colombia tiene una ventaja con su matriz eléctrica ya hoy día. Entonces, como empresa, son los siguientes pasos. Primero es, hay que tener claridad sobre la línea base. ¿Cuáles son las emisiones hoy día? Alcanzo 1, alcanzo 2, pero también alcanzo 3, la transparencia. El segundo paso es entender el caso de negocio de las distintas opciones de reducir esas emisiones. También son números que la mayoría ya existen, pero la proyección de eso. Entonces, saber en qué momento eso se vuelve económico, también bajo qué escenario de costo de CO2. A base de eso, tener un plan bien serio con los recursos que necesitan para ejecutar este plan. Este plan debería incluir ya tener, por ejemplo, un precio de carbono, un precio de CO2 interno, anticipándose quizá un poco a la regulación. Tiene que tener los hitos claros, tiene que relacionarse este plan con el plan de negocio financiero de eso. Para tener el CAPEX claro, requiere el equipo interno con las capacidades para efectivamente diseñar, ejecutar estas iniciativas. Y más importante, tiene que ver dónde está el caso positivo, dónde están las oportunidades para cada empresa. Justamente por todos estos nuevos mercados, las nuevas industrias que se están creando. Hay mucho espacio, hay mucha oportunidad y cada empresa puede tener un rol ahí importante. Después, reforestación. Tenemos que reforestar todo lo que podemos. Primero, hay que dejar de cortar los árboles. Y segundo, ante todo en los países que tienen tanto potencial de naturaleza, hay que reforestar todo lo que podemos. Si se hace a gran escala, de manera eficiente, puede ser costo eficiente también, con costo de, por tonelada de CO2 capturada, debajo de 50 dólares de tonelada, que es bastante bueno. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado Clemens Müller-Falck por acompañarnos en el Congreso Nacional de Minería. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!